suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones hola muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual gracias por visitarnos y muchísimas gracias por estar viendo este mensaje en nuestro canal nosotros nos enfocamos en lecturas positivas porque el mundo ya está lleno de negatividad y queremos aportar un granito de arena que te ayude a aumentar tu energía aumentar tus ánimos y ver qué hay en el ambiente en cuanto a ti energéticamente que puedes obtener y que puedes atraer a tu vida realmente es de conciencia entender que son lecturas generales no personales hasta las lecturas personales en nuestro campo energético tenemos libre albedrío para decidir las cosas porque dios nos dio ese poder así es que siempre tomen en cuenta que no es una dictadura no es algo obligatorio y no es algo que realmente va a transformar tu vida si tú no estás dispuesto a hacerlo tenemos el control de nuestras vidas en este canal nos enfocamos en ayudarte a subir tu energía en ayudarnos a ver el positivismo del camino a seguir porque muchas veces no vemos en medio de oscuridad y necesitamos de verdad encontrar paz abundancia armonía de ver que es posible que las cosas cambien y todos tenemos la oportunidad de hacerlo por eso nos enfocamos en positivismo recuerda nuevamente son lecturas generales no personales toma lo que sea para ti y deja ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol rige lo que es tu alma la luna tus emociones lo que sientes emocionalmente el ascendente tu persona física lo que te afecta en lo material y en tu vida física lo cual sería bueno ver ambos signos si tienes diferentes para que tengas un mejor panorama de tu trayectoria y el venus es el amor o las cosas que amas al final de la lectura contestamos una pregunta a cinco personas de parte de nuestro amado arcángel miguel muchas veces contestamos más porque es para ayuda y para contribuir para darte algún tipo de guía y de paz así es que por favor deja tu pregunta si no es contestada por favor repite la pregunta y pon no contestada así sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores y me tienen por favor paciencia porque en cientos y cientos o miles de personas es difícil contestarlas todas quisiera de verdad pero energéticamente es prácticamente imposible pero se hace lo que se puede al final de cada mes regalamos una lectura gratis es el arcángel siempre regala tres o cuatro lecturas gratis así es que por favor deja en los comentarios tu correo electrónico síguenos y síguenos en nuestras redes sociales y al final de cada mes anunciamos los ganadores yo espero que esta lectura te sirva de guía y te sirva de avances de alguna forma u otra por favor y recuerda que tiene tiempo marcado así es que puedes escapar la introducción ir directamente a la lectura oa tus preguntas muchísimas bendiciones y sin más preámbulos vamos a comenzar tu lectura hola arias muchas gracias por estar aquí muchísimas bendiciones arias vamos a ver cómo están las energías qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo escuchaba que tienes un gran giro un giro dramático un gran cambio algo se voltea o cambia rápidamente o drásticamente puede ser una sorpresa que recibas puede ser una recuperación de salud un empleo o algo así algo rápido se voltea puede ser una persona veo que es algo por lo que oraste que pediste que es respondido para que tú avances escucho amén que bueno las puertas de la felicidad y del amor están abiertas para ti veo que te has sentido atado con problemas o una dificultad con una persona una discordia una lejanía un bloqueo verbal una falta de comunicación o un argumento que se resuelve veo que te has sentido estancado y ahora hay como algún tipo de unión esto puede ser unión personal donde te sientes en paz también donde sientes que la vida te está favoreciendo pero esto también puede ser almas gemelas en unión qué puerta se abre para arias se termina un rechazo llega una mejor oferta viene algo mejor algo bueno te sientes feliz satisfecho o llega un amor para alguno de ustedes también puede ser que alguien te ofrecia amor cuando antes se hacía sentir rechazado dónde vas una jornada nueva terminándose una etapa de conflictos bloqueos y traiciones puerta de romance que se abre alguno de ustedes algo que le apasiona mucho o hay una situación que se regulariza con una persona especial veo que hay una noticia que te ayuda a desatarte una comunicación importante hay alguno de ustedes que tiene un problema con un hijo yo veo que se va a resolver discusión y hostilidades que te dan como algún tipo de confusión algunos de ustedes esto puede ser con una persona en particular pero también puede ser un familiar te sentías atado porque la suerte no llegaba o la estabilidad va a venir hacia ti si estás esperando empleo prepárate que tu suerte cambia mucha estabilidad si hay una pareja ideal o una pareja que tú sientes que es tu alma gemela veo que primeramente pareja perfecta están en la mesa ambos pero están en posiciones distintas y veo que viene una unión lo cual indica que esta persona no ha llegado o no la has conocido o esta persona viene en camino a reconciliarse tómalo en cuenta o a darte algo que no te daba aquí veo el signo de cáncer escorpio piscis géminis libra aries leo sagitario acuarios capricornio virgo tauros por si estás lineando con uno de esos signos hay una persona que te va a decir estoy listo para abrir mis sentimientos para que tú veas realmente quién soy para que sepas realmente lo que siento esto puede ser un admirador secreto puede ser que vas a conocer a alguien que hablabas en línea por primera vez en persona puede ser también alguien que no admitía sus emociones o que no te decía que andaba mal y quiere decirte realmente que pasa y quiere reconciliarse veo energías de matrimonio o una persona que por fin deja el miedo al compromiso esto viene por medio de una comunicación o sorpresa un gran giro recuerda que viene un giro dramático aquí viene una situación donde te vas a sentir que vas a alcanzar tus metas te veo que viene amor y felicidad hacia ti hay una situación donde alguno de ustedes resuelve un problema de depresión o también puede ser que te preocupa un familiar o un hijo que está pasando por momentos difíciles va a haber algún tipo de reconsideración o consulta esto quiere decir que alguien más va a intervenir puede ser que haya alguien que tiene problemas con el alcohol que lo va a solucionar con juegos de azar o algún tipo de situación que no está bien se resuelve veo que sales de una situación de chismes hay una situación de algo que se perdió en la casa y era una persona de servicio te vas a dar cuenta se va a revelar la verdad aquí veo que miras hacia atrás y te vas a dar cuenta de que se terminó el obstáculo ¿qué más sucede con Aries? algunos de ustedes tienen como algún tipo de reconciliación con una persona donde es el padre de tus hijos o una figura paterna veo que hay integración en tu vida puede ser una reconciliación para algunos de ustedes veo que hay una situación donde viene un nuevo comienzo para Aries una comunicación muy importante dicen la comunicación es la clave veo que vas a poder lanzarte veo que hay una situación donde hay alguien como con mucha envidia que tú te vas a dar cuenta de quién es vas a salir de una energía de estancamiento y tu corazón va a empezar a fluir me dicen te mostraré el camino viene como algún tipo de perdón o puede ser que algo judicial se calme o se termine y veo que hay una situación donde a alguien se le prueba la verdad o sale una verdad a la luz Aries veo libertad en algo que estás manifestando mucha indicación de unión con una persona importante en tu vida mucha manifestación de estás atrayendo la situación correcta aquí veo que alguien se va a desenmascarar o realmente hay alguien que va a expresar una gran verdad puede ser me quiero casar contigo veo mucho poder que viene hacia los arianos alguno de ustedes va a ser contratados por tu experiencia o algo así y eso te va a ayudar a hacer un cambio de ciclo te veo en una mejor posición económica tu espíritu crece veo que hay muchas cosas en la cual te vas a sentir agradecido y es como una paz que llega después de que tenías como algún tipo de tormento interno hay un nuevo comienzo para ti también veo que hay una situación donde tú te vas a sentir que la fuerza llega a ti te veo respirando más profundo siendo más feliz hay un gran cambio y transformación alguno de ustedes va a ser una transformación en su cuerpo va a haber como algún tipo de cambio en tu físico puede ser una dieta puede ser una cirugía puede ser algo que te vas a cambiar de look veo que hay un pleito que ganas entre una situación donde hay traición esto puede ser un pleito sentimental no veo que sea literalmente peleando con una persona puede ser energético donde hay una persona con mentiras y traiciones que te aleja del amor de tu vida o algo así que veo que por fin llega como la paz o alguien quiere servirte con amor veo que hay sueños que van a empezar a cumplirse me dicen que estás espiritualmente guiado energías de que te vas a dar cuenta de que no todo lo que brille es oro y también te veo como que hay un cambio de carácter que va a venir en ti te vas a sentir menos frustrado menos presionado aquí veo que vas a estar guiado a tener ayuda continúa con tu fe que las acciones correctas se van a tomar van a presentarse de opciones y tú vas a tomar una decisión me dice va a dar un gran giro de repente tu vida puede ser que te levantes y encuentres un texto que te emocione aquí veo como que hay una persona que ha costado mucho pero te va a demostrar su lealtad veo un viaje que vas a hacer o una invitación que va a llegarte si hay una situación a distancia con una persona esta persona piensa en ti y quiere arreglar las cosas aquí veo que tienes que cuidarte mucho cuidar tu salud veo que hay una situación donde alguno de ustedes recupera su salud puede ser que hayas perdido tu trabajo por una situación de una enfermedad y vienen cambios en tu vida cambios favorables también puede ser que te paguen un dinero con respecto a eso a que te enfermaste y no podías trabajar te veo más creativo disfrutando tu vida y una oración que sea escuchada para los arianos alguno de ustedes va a tener una elección entre más de una persona o tú vas a saber exactamente hacia dónde se dirige tu vida veo que hay una situación donde tú vas a alguno de ustedes como pagar o comprar una casa puede ser que pase un año para tener todo establecido te veo muy bien estable en el área económica como algún tipo de cambio giro en tu área económica más estabilidad o pagas algo que te estaba robando el sueño aquí veo una situación donde sales de una energía donde fuiste traicionado de alguna forma u otra y donde reconstruyes tu vida es como que encuentras ánimos empiezas a avanzar veo que también hay una persona que quiere demostrarte de verdad que está serio contigo o que quiera una relación seria contigo veo mucha espera pero viene una comunicación determinando algún tipo de gran giro que viene directamente hacia ti Aries aquí estás tú y está Scorpio alguno de ustedes va a recibir una comunicación acerca de una cita de unos papeles de viaje o puede ser que está pidiendo tu papá o algo así veo que hay una situación donde tienes algún tipo de reconciliación con alguien te veo muy alerta y veo una disculpa que viene hacia ti algunos de ustedes salen como de una energía de tristeza aquí veo el signo de Scorpio Leo cáncer wow puede ser que una alma gemela te pida matrimonio también si estás lidiando con una persona que está casada y que tiene hijos esta persona viene a hablar contigo porque estaban estancados como que hay algo que va a cambiar que le va a decir porque estoy como que le va a decir si viene una persona en esta situación llegó nuestro tiempo tiempo divino interesante que está el signo de Sagitario cáncer Taurus tienes miedo algunos de ustedes tienen miedo de perder su empleo tienen miedo de esperar para siempre que algo no se solucione que una oferta no llegue aquí está el signo de Géminis Sagitario Capricornio hay un silencio que se rompe estás manifestando cambios algunos de ustedes hicieron algún tipo de magia positiva o una limpieza energética y veo que viene una comunicación rápida veo una situación como de temor que se está alejando de ti o hay alguien que está rompiendo malos hábitos veo que hay una decisión importante que tomar puede ser que te hayas sentido ignorado y ahora viene algún tipo de avances si te sientes ansioso con temor o tienes miedo de que algo no funcione de que te pase algo escucho no veo que sea así aquí está el signo de Pisces Capricornio consejo hay para Aries mantén la esperanza la decepción se va a ir alejando no te dejes convencer por lo que no te conviene puede ser que ustedes se hayan visto envuelto en una situación karmática o difícil y veo que sales como de esa tentación te veo más maduro más estable mejoría económica también como que cambia algo en ti en tu proceder cuál es el giro dramático que viene hacia Aries algún tipo de trabajo algo estable en el área financiera o alguien te ofrece colaborar contigo reunirse contigo algo serio tienes un sí en una oración escoge una dirección de vida para que llegues mantén la confianza la fe también mantén la mirada en lo que tú quieres en tu propósito viene una oferta alguno de ustedes va a tener pretendientes o una invitación importante puede ser una sorpresa aquí veo que puede ser que se te dañe el teléfono que se te caiga el teléfono que haya algo como que esté atrasado o que alguien te mande un mensaje y no haya llegado por algún tipo de situación tecnológica veo que vas a estar con mucha energía muy enfocado en crecimiento puede ser que hay una persona que se haya aprovechado de ti en el pasado o una persona que te haya sacado dinero veo una persona que está lidiando con su situación de definición de con quién quiere estar veo que te van a invitar a unas vacaciones alguien te va a pedir perdón perdón y esta persona quiere cambiar las cosas contigo veo que alguno de ustedes va a tener una reunión con alguien vienen cambios algunos de ustedes cambios de trabajo si estás esperando unos papeles hay viaje programado o algo que tiene que ver con viajes que se va a solucionar o vas a recibir una noticia acerca de Aries muchas gracias muchas bendiciones me gusta mucho el desenvolvimiento que hay en tu lectura porque va a haber como algún tipo de giro o oferta que tú pensabas o querías pero no veías llegar así es que prepárate para eso fuerte para que venga hacia ti también prepárate para relajarte porque puede ser que pase algo donde te guste o vayas a un sitio donde te sientas relajado contento disipando la mente o te inviten a pasar un buen momento muchas gracias Aries ahora sin más preámbulos vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no podemos contestarlas todas pero lo hacemos con muchísimo cariño poquito a poquito ayudando vamos con Puyola Urrutia ella quiere saber un trabajo un empleo veo que estás cargada cansada mucha competencia donde aplicaste y veo que es posible que tengas que aplicar en otra parte si aplicaste más de un sitio te van a llamar de un lugar y va a ser un trabajo estable hay otro lugar como que va a ser un no Minga Acosta papeles para España veo que va a haber alguna ayuda y te veo estable te veo con alguna persona o familiar o algo así y veo que sí que hay un sí para ti vamos a ver otra persona Jorge Luis quiere saber si va a poder cambiar de casa Emilia Emilia López es el nombre ok sí sí te veo firmando algún tipo de contrato o algo así te veo con mucha suerte sí veo que te va a ir bien si estás saliendo de una situación yo veo que va a ser como un golpe de suerte cuando hagas la transición Donicia Linares Donicia tiene interés en alguien y quiere saber si puede ser correspondida no esta persona no ofrece mucho no tiene mucho que ofrecerte o quedarte puede ser que no no te haga satisfacción lo que esta persona tenga que hacer darte o decirte o decirte Jude Goodrock le gustan las lecturas y tiene una duda de que hablo en plural como si aquí hubiera más personas muy buena pregunta lo que pasa es que yo no me considero que estoy sola y yo recibo mensajes angelicales y ellos siempre están conmigo por eso digo nosotros y digo nuestro canal porque realmente no es mío es guiado por ellos y es ellos que determinaron abrirlo yo simplemente sirvo así es que por eso hablo en plural por eso es siempre los incluyo para mí es importante el reconocer que no tengo ningún tipo de poder el poder viene del creador y de los arcángeles yo simplemente soy un instrumento por eso digo nosotros porque no estoy sola vamos a ver otra persona Fanny Fuentes Fanny Fuentes quiere saber si está en el camino correcto bueno yo veo un nuevo inicio para ti aparentemente sí escucho no temas no temas no sé por qué pero eso me dicen vamos a ver otra persona Andy Silva Lentes quiere saber por qué ve números sincronizados esas son respuestas a que vas en el camino correcto respuesta de que tus oraciones son escuchadas cuando ves el uno esos nuevos inicios son cosas que van a dar turnos en tu vida cambios y el número dos integración el siete estás creciendo en espiritualidad el número cuatro soluciones en el área del hogar o la familia y el tres número maestro de reunión y de regocijo depende de la circunstancia en la que te encuentres pero son como la forma en que se comunican y vamos a ver otra persona Sandra Chamberlain quiere saber si su persona de interés que vive a distancia va a volver a hablarle si van a reconectar veo como algún tipo de defensivismo veo un rechazo y veo que esta persona es como si no hubiera futuro también hay alguien más en medio que puede ser que reconectó con alguien del pasado o algo así una persona que no tiene nombre simplemente tiene números y d f b 8 8 yolo alguien que realmente nos identifica o da la cara dice que repito mucho las mismas cosas bueno es porque muchas veces tiene que ser recalcado el mensaje y es como confirmación cuando el arcángel dice algo y presenta algo quiere a veces asegurarse de que prestan atención a que ese es el mensaje más importante o directo que vas a recibir dependiendo tu energía yo hago lo que me dicen ok y lo que me guían rosa dice lo mismo así es que esa es la explicación del por qué repetir el mensaje hay personas que preguntan también por qué uso tantos masos realmente nunca pregunté nunca pregunté el por qué los arcángeles le gusta usar diferentes energías creo que depende de la energía en que el signo esté y que ellos utilizan realmente me guían a tomar uno o el otro no cuestiono y también es porque la energía va cambiando y vibrando no uso uno solo nunca me han guiado de esa forma y realmente todo el mundo tiene un estilo diferente yo hago lo que me dicen y no tengo ningún tipo de estructura como los seres humanos lo han planteado porque el canal no está dirigido por humanos así es que el mensaje si te interesa lo escuchas si te sirve pues que bueno esa es la misión pues si no pues habrá otras personas que puedan guiarte vamos con alguien más Arisela Barros quiere salir de un estancamiento que se siente estancada espiritualmente aparentemente si estás estancada y veo que si vas a avanzar me dicen sigue como vas y mantén el positivismo vamos a ver otra persona Ana Reymundo Ana Reymundo quiere saber de Joshua si le dará si se le dará bien y si vale la pena luchar por esta situación parece que aparentemente sí tener claridad en cuanto a la comunicación sería bueno entre ustedes y si valdría la pena Gladys Gladys Vargas quiere saber qué oportunidad si le va a ir bien con su novio porque le dio una oportunidad si aparentemente las cosas irán bien escucho por un tiempo lo cual es importante que sepas que todas las parejas tienen altos y bajos Arias muchas gracias muchas bendiciones espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones a mi canal